Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiré un castillo